Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Un espacio donde la diversión no tiene límites. Te garantizamos que no podrás parar de reír y recordar. ¡Qué tranza! ¿Cómo estamos amigos, amigas? Ya estamos otra vez en otro episodio más de esto que es su podcast favorito que se llama Toma Libre. Y ahora estamos de plácemes. Estamos contentos, felices, porque no estamos solos. Un ser del más allá nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, mi querido Marcus? Aquí andamos contentos de ya estar otra vez aquí, pero hay un poco atareados, pero aquí firmes. Muy bien, está bien. Mientras estemos, ya es ganancia, ¿no? Así es, también está con nosotros. No cabe la menor duda que no les quepa. Y si les cabe, pues qué golosos. Pero si les, que no les quepa la menor duda de que está con nosotros. Poder Latino. ¿Cómo estás, Poder? Bueno, chavales. Bienvenidos a este nuevo episodio. Pues aquí estamos una vez más. En este desmadre que se llama Toma Libre. Estoy degustando un caramelo. Siguiendo, se escucha. Se escucha, se escucha. Era, era precisamente el, el argumento del por qué me escucho así. Es porque estoy usando un caramelo. Está, está muy chingón, la letra. Creo que ya estaba echado a perder, pero una sí está chingón. Son los mejores, ¿no? Como que añejado sabe mejor. Exactamente. Para que no duden que también los, los dulces también se tienen que añejar para que tengan un sabor exquisite. Olé, lo exquisite. No, bueno, es que estuve viendo por ahí un, una entrevista que le hicieron a Martinole. Y este, ay, no recuerdo quién se la hizo. Perdón. Eh, y comentó la historia. Ah, creo que en el Jordi do Rosado. Comentó de cuando se fue a trabajar por primera vez a, a Francia. Y este, y cómo le fue sus primeros pininos. Eh, pues no como periodista, pero como trabajador, colaborador. Y dice que le fue de la chingada ya en Francia. Entonces, pues se me quedó grabada la palabra exquisite, porque dicen, no, pues es que había cucarachas. Y él, y le comentaron, ay, pero pues eran cucarachas, este, francesas, ¿no? Y le contestan, sí, claro, exquisite, olala. Pero bueno, vamos a hablar del día de hoy, ¿qué les parece de un tema que nos vino aquí a abordar nuestro querido Marcos? Que fue el de el amor excesivo a las mascotas, porque él dice que ama, adora y aprecia a sus mascotas. Y que es un amor indudable que se le da a una mascota, ¿no? Eh, en eso quiero acotar que, pues el Marcos Fenrir ya está, este, solicitando un oficio a nivel nacional en el cual ya se pueda realizar matrimonio entre un ser humano y una mascota. A ver, cuéntanos, ¿cómo está su historia? Porque tu caso es muy curioso. Sí, güey, es que, mira, fíjate que he visto acá animal, ¿no? Que anda con, con personas, y pues, dije, ¿por qué no? Están peor que los perros, güey, pues. Ves cada organismo biológico del Tanepantla, güey, que es el hijo de su madre. Sí, güey. No, solo el Tanepantla. No, en todos lados, ¿no? Exactamente. Ves terribles personas. Pero bueno, dejando al lado ese tema de la burla, sí he visto mucho de que te manejan eso, de que dicen, no, ¿por qué no lo manejamos como personas no humanas? Desde ahí como que ya personalmente, no sé ustedes cómo manejen o vean ya siendo conscientes este tema de personas no humanas. No sé qué es lo que piensen aquí, abriendo un paréntesis. A ver, poder, ¿qué entiendes por persona no humana? Sí, 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 me queda, me queda, creo que la terminología me queda cuadrada a lo que, sí, me puse cara de pendejo, así como lo que estás poniendo ahorita. Este, pero bueno, vamos a aterrizar esto. Persona, yo entiendo, no lo he buscado en el, en el, en la RAE, pero sería interesante que lo buscara ahorita este Dracón. Ok. Yo entiendo que por personalidad, digo, por persona es algo que tiene personalidad, ¿no? No, regularmente, pues entendámonos que los que tienen personalidad, es un ente, un ser vivo, pues por default es un ser humano, porque obviamente somos seres humanos, somos personas. No es lo mismo un ser humano y una persona, por eso son dos palabras y no son sí, no son diferentes. Entonces yo entiendo que va por ahí. Entonces, al decir que es una persona no humano, entiéndase que puede ser un pinche este, Nino Kanon, que es un extraterrestre, no es un humano, cabrón. Está, está complicado el concepto, es, aunque es fácil de discernir, ¿no? Porque por ejemplo, vamos a, que es una, que es un, es ser una persona. Desde la óptica sociológica puede definirse persona como un ser sociable que vive y se desarrolla en sociedad, pero al mismo tiempo nunca deja de actuar con un carácter individual. Es decir, somos yo y nosotros al mismo tiempo. Entonces, pues depende también la concepción, puede sí entrar dentro de la definición, ¿no? Es que al final de día no está en concreto aterrizado al humano como tal. Exactamente, aunque la RAI, para los que no saben qué es la RAI, significa que es el, ¿qué es el, qué? Real Academia Española. Real Academia Española. Dice que individuo, eh, dice que la persona es un individuo de la especie humana, hombre o mujer, cuyo nombre se ignora o se omite, ¿no? Entonces ahí sí aterrizamos en que tiene que ser hombre o mujer, ¿no? Sí. Y al ser hombre o mujer ya estamos hablando ya de humanos. Sí. Sí, 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 porque no hay otra especie que tenga hombre o mujer. Entonces está mal el concepto porque al final de cuentas quieren humanizar a una mascota, ¿no? Entonces no puedes humanizar a otro ente viviente, sea la especie que sea. Bueno, de que puedes, puedes, no deberías. Es que como, no, no, no puedes, eh, es como. No, pero mucha gente lo hace, está normal, muchos están normalizados. ¿No has visto ese video pendejo donde hay un pinche arruco con cara de imbécil que asumo que es el dueño de la perrita, que le hace su baile como de 15 años, no dudo que tenga 15 años de la perrita, yo creo que menos, ¿no? No sé, como 3 años o una mamada así, o sus 15 años equivalentes en años perrunos. Ahí tienes a sus chambelanes bailando como pendejos y ese güey bailando con la perrita igual con su cara de imbécil. Pendejo todavía, bueno, los chambelanes no son pendejos porque pues ellos fueron cobrando, ¿no? Pero, pero este pendejo ahí bailando con su perrita, me quedé así de no mames. Ese video está en las redes sociales, lo puedes encontrar. Y como este caballo, yo creo que ese es, rompió el récord de los pendejos que humanizan a los, a las, a sus mascotas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, eh, nada más este, en contexto, creo que estamos mal. Perdón, es que ando un poquito malito de la renta. O sea, creo que estamos mal porque dijiste, partiste tu argumento diciendo que es algo ya muy normal. Algo que ya sucede muy normal. Está normalizando. Está normalizando, sí. Y yo creo que yo, yo al menos no he visto ese video, no sé si Marcos lo haya visto. Pero para mí no sería normal, güey. O sea, a mí se me haría extra normal, exorbitante, ¿no? Obviamente, pero al momento de que tú lo haces normal, porque este cabrón te extiende la invitación de, ve a los 15 años de mi perra que se llama Sasha. O sea, ya vas como pendejo. O sea, ya estás normalizando y aceptando la condición de, ¿no? Pero. O sea, no, 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 no estás poniendo, o sea, al final del día yo creo que, que, que no, es que sí, güey, se está normalizando porque. Se está viendo cada vez más común. Yo digo que no. Y damos un paso atrás. Hace 10 años, no veías nada de esto. O 15 años, no veías nada de esto. Nada. Yo creo que es que hace 10 años o hace 15 años no existían las redes sociales como hoy en día. Y ese boom de que publicas un video y se hace famoso en minutos o en cuestión de horas, ¿no? Yo más bien creo que la situación va más inherente a la situación de que hace 10, 15 años. Yo creo que sí se daba, se daban esos casos. Yo creo que sí existía gente que amaba a sus mascotas, que lo hacía, pero obviamente como no existía esto de las redes sociales, no era tan, tan viral o no. Viral. Es que en ese tiempo se le llamaba Zofilia, cabrón. Ahorita ya. Podría ser, podría, también podría entrar, porque no sabemos también los, los, los oscuros. Los oscuros, sí, los fetiches y los oscuros. Las oscuras intenciones de esta persona a ser de sus 15 años, ¿no? Como diciendo, pues ahora sí, chiquita, a ti si tus 15 años ya eres cacha reglamentario. Ya me lo imagino al hijo de su puta. Pero bueno, no, 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 no creo que vaya por ahí. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Pero. Sabemos. Exactamente. Y eso, eso sí da miedo, porque antes, antes, en los ochentas, noventas, yo cuando escuchaba hablar de películas, y perdón que me desvío un poquito del tema, pero va relacionado a eso. Escuchaba el mito, nunca me tocó verlo, pero escuchaba el mito de las películas pornozofílicas, ¿no? Y me causó mucha curiosidad, así de, pues cómo, o sea, cómo es posible que hiciste eso, ¿no? Y hoy en día, bueno, se te pasa la, la, ¿cómo se llama? La cosquillita, la, o la intriga. O sea, y pasa el tiempo y te das cuenta que realmente, así como va la sociedad, o como que vamos para allá, güey. Pero lo que nos, en los ochenta, en los noventas, era algo muy mal visto. Hoy en día, o en un futuro, no sé, diez, quince, veinte años, no lo sé. Puede ser algo muy normal, güey, que ya tengas relaciones, eh, eh, como dijiste, persona no humana, con personas no humanas. Es como que la justificación para hacer eso, o sea, vamos, 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 vamos más para allá, ¿no? Es la justificación para que llegasen a eso, porque, ojo, y es donde parte mi, parte mi argumento. Yo siento que la gente le atañe más amor a, a, a las mascotas, en general, por la falta de afecto, o la falta de, ¿cómo se le llama eso que tienen las mascotas a sus, a sus dueños? Fidelidad. Esa falta. Fidelidad, lealtad. Exactamente, lealtad, fidelidad, que tienen entre personas, entre seres humanos, vaya, para no confundirnos. Entonces, cuando una pareja truena, normalmente pasa eso, le dan el amor que no les dio esa, esa pareja, se lo dan a la mascota. Entonces, yo siento que eso es el sustituto del futuro a las relaciones humanas. No, yo creo que por ahí va, es, es como que la excusa vaya. No, yo, yo voy a dar mi opinión y después quiero escuchar lo que tiene que decir Marcos. Me parece bien. Yo siento que algo lo va a frenar. O sea, sí iba cierta tendencia a lo que tú dices. O sea, ahorita ya pensándolo firmemente, sí, como que existe la tendencia. Así como que el fetiche, este tema de los pies, que, güey, yo en mi puta vida me imaginaba que alguien tuviera un fetiche con los pies de las viejas. Y hoy en día ya está normal que tú veas que los güeyes piden fotos de los pies de las morras, que si no mames, ¿no? O sea, te paso mi página, no, pásame una foto de tus pies. No mames, chingato, man. Bueno, bueno. Yo hoy por hoy, este, eh, rebasando la mitad del 2023, yo siento que es más probable, más probable que se cree o se genere algo más normalizado. Y cabrón, cabrón, con la realidad virtual que con las mascotas. Es que también la realidad virtual está avanzando a paso agigantado. Yo siento que se los va a robar. No, más bien yo creo que la realidad virtual está llegando en un momento en que ya no sabe para dónde ir y va a morir, como la tecnología 3D. La tecnología 3D desde los ochentas y antes de los ochentas ha tenido picos. ¿Te acuerdas de esos lentes de colores, este, bifocales o bicolor? Que eran rojo y azul, que era su 3D de aquella época. Luego salió la tecnología 3D cuando fue lo del Virtual Boy, que eran en monocromático, dos colores. Y luego ahorita volvió a surgir con lo de las pantallas, con los lentes, este... De un VR, ¿no? No, no, esa es la realidad virtual, pero me refiero en 3D de las pantallas que te ponías unos lentes. Poder, creo que vimos, tenía un... creo que le tocó que tenía una pantalla yo. Sí, sí, claro que sí. Que había lentes... En los oscuros y ya veías el 3D. El 3D, ajá. Y se me hacía buena tecnología, iba por buen paso, güey. Pero hoy en día, güey, esa tecnología se quedó en el olvido. Y no sé si la realidad virtual, yo siento yo, yo desde mi perspectiva, va a morir también, al igual que murió la 3D. No sé cuál vaya a ser el futuro, porque siempre lo he dicho, la realidad virtual va a fracasar sí o sí, hasta el momento en que deje de usarse ese pinche cascote, en el momento que tengas que dejar de utilizar mandos, y mucho peor, que bueno, ya, ya se dio ese avance, el cableado, que era su peor defecto, ¿no? Entonces, aún... Es el caso de chat GPT, que tú nada más empiezas a preguntar y hablar y te contesta. Y si tú utilizas las herramientas correctas, ya no necesitas escribir, necesitas solamente hablar, y ya tienes una conversación no face to face, pero también puedes indicarle que te haga una representación. O sea, ya hay precisamente todo ese tema, que por eso yo siento que la realidad virtual ahorita, o sea, me refería a esa realidad virtual. A ver, pero... Va a rebasar todo eso, y vamos a... yo creo que va a llegar más lejos todavía este pedo. Ok. Antes de que nos pecan los animales. Vamos a dejarlo en pausa lo de la realidad virtual, porque nos estamos yendo por otro lado, por la tangente completamente. Sí, y eso también es un tema bien denso, cabrón. Sí, sí, sí. Sí. Pero vamos a regresarnos a las mascotas, porque quedó pendiente la respuesta de... Lo de... Marcos. Marcos, ¿no? A ver, cuéntanos. Tú chunco. Vas, chunco. Va. Miren, analizando lo que... sus puntos de vista, Yéndonos ya por una materia un poco más, por qué no decirlo, histórica. En Roma se tenía de que la persona, de hecho, los que llegaron a ver un teatro y las máscaras, de hecho, ahí nacen en Roma, prácticamente. La persona es una representación de tus intereses. Vamos a decirlo de este modo. Yo quiero controlar un matrimonio. Yo soy una persona. Por coincidente, yo tengo un interés en realizar algo. Pero aquí es donde yo voy a hacer un espacio y voy a introducir los animales. Porque yo personalmente considero que no debería de existir esto de personas no humanas. Porque desde ahí, desde este concepto, ya te estás... ¿Por qué no decirlo? Cerrando las puertas, dices... Persona, ok. Vamos a desglosarlo. Humano, no humano. ¿Por qué lo pones de ese modo? Persona no humana. En vez de decirle derechos de los animales. Ahora, con lo que comentaba este poder, y tanto tú, Draco, de que darle esos sentimientos que no se me son proporcionados a un animal. Lamentablemente, ahorita analizando e investigando, hay animes que te manejan ese tema. Que te manejan directamente que un cabrón se murió y reencarnó en un animal y pues ya la morra de ese güey, pues ya saben qué es lo que quiere hacer, ¿no? Entonces tú te quedas de, ok, ya hay un precedente de tiempo atrás, mínimo del 2000. Y en la actualidad hay mucha gente que, ¿cuántos no hemos visto? ¿Cuántos videos en TikTok no hay de cómo enamorar a una chica? Mujeres de alto valor, hombres de alto valor. Este tipo de contenido, a largo plazo, es el que termina destruyendo este aspecto social. ¿Por qué? Porque ¿qué me sale más fácil? Y viéndolo de un aspecto sentimental pobre, ¿qué me sale más barato? ¿Comprarme un animal que lamentablemente me va a durar 20 años, pero va a estar ahí dándome besitos y va a estar ahí conmigo todo el tiempo? O tener una relación que probablemente dure menos de 20 años. Si yo no la sé cuidar y la persona tampoco. Dos años. No, por eso me pone. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos, y ya lo has visto, y tú aquí conocemos a un chico que se puso a llorar, y no es por exhibirlo, no voy a decir el nombre, pero se puso a llorar en una plaza. ¿Qué es lo que muchos dicen? Me evito eso de ser exhibido y decir, estoy con el perro, lo quiero, lo amo, y hasta le hago su ataúd el día de mañana que fallezca, a preferible estar perdiendo mi dinero con mentirosas. Porque hasta ahí tienen su dicho de ¿por qué es preferible tirar mi dinero en cariñosas que en mentirosas? Y así te lo dicen. Entonces te quedas de ¿cómo puedes suplantar? ¿Cómo puedes cambiar este sentimiento humano con el de un animal? Porque al final del día, el animal sí va a tener derechos, pero se los va a proporcionar el dueño. O sea, si yo soy dueño, él tiene, si yo compro un animal, tengo la obligación de darle alimentos. Es como lamentablemente el caso de este perrito que fue arrojado en una tina con aceite hirviendo. Ahí el animal tiene derecho a la vida. Sí, yo tengo derecho a no quitársela. Pero ¿qué es eso de que? Y a mí me ha tocado verlo. Que está el perro en la carriola. Y ahí un perro chiquito, como de esos French Voodoo, los chihuahueños en la carriola. Y el niño casi, casi con una cadena embrocada ahí en la espalda de que no te vayas, no te vayas. Porque me van a robar al niño. El perro puse en su carriolita y tú, niño, cáménale. Lo incentivas a caminar, ¿no? Que no sea flojo. Pero ¿cuál? Esa es la diferencia. Que le compras tú un suetercito, un gorrito, sus tenis, su cama. Al animal, yo no digo que no. Pero una cama, eso sí, no te lo niego. Pero suéter, gorros, disfraces, como lo puso este Poder Latino 15 años. Me recordó a este video que hizo Dross Rostark de Carlos Ney. Cuando encuentran a su perro y le hacen hasta una fiesta con una botarga. De que llegó una botarga de Mickey Mouse y, pues, oye, si es una persona adinerada, ok. Pero es realmente, sería tan relevante decir, ya llegó mi perro, le hago una fiesta, incluso hasta su pastel. En serio, o sea, ahí me estás dando a pensar un aspecto psicológico. Que eres asocial, no como ahorita que le dicen antisocial. No, eres asocial, no te puedes socializar con los demás o directamente tienes miedo. Que eso no está mal, pero sí se tendría que ver de un aspecto psicológico. Y también lo de la sofilia, es un trastorno psicológico. Entonces, yo, este punto de que dicen ir a derechos de personas no humanas, yo lo encamino más a ello. A un aspecto socioemocional y sociopsicológico. De que ya la gente, estoy consciente de que haya gente que esté harta de los demás y prefiere a los animales. Pero hasta dónde habrá ese punto, como bien lo decían ustedes. Entonces, relaciones íntimas ya con un animal. Eso, considerable, es un trastorno psicológico. Entonces, el problema es ese. ¿Hacia qué punto lo quieren encaminar? Si lo quieren encaminar a derechos de animales, correcto. Yo no digo que no. Ya vimos el precedente de este señor con el perrito. Pero si ya lo quieres llevar más allá, algo más íntimo, a ello directamente te podré decir que no. Y más por el título que le ponen personas no humanas, yo lo cambiaría a derechos de los animales. Y existen los derechos de los animales. Yo con esta gente que dice que quiere postular estos nuevos derechos, no sé a qué es lo que se encamine. Porque tú ya lo ves y dices, ya existen los derechos de los animales. Entonces, ¿quieres volver a poner otros derechos para ponerle más privilegios? ¿Hacia qué va encaminar esto? Yo creo que, yo entiendo, y ahí les voy una pregunta detonadora, ¿no? Al final de cuentas, les pregunto, ¿conocen sus derechos humanos? Para empezar, ¿conocemos al 100 nuestros derechos humanos? No. Uno de los derechos humanos, y dicen que los derechos humanos los tienes desde el momento en que tú naces. Y que no puedes, como persona, como ser humano, no puedes renunciar a ninguno de ellos. Si en algún momento tú tienes una enfermedad, ¿cómo se dice? Mental. ¿Cómo? Mental. No, una enfermedad final que ya no tienes cura. Al final de cuentas, tú dices, bueno, quiero la eutanasia. Hay países que ya está legalizada la eutanasia. Aquí en México, por derechos humanos, no puedes. No puedes decir, te dicen, pues no, güey. O sea, vas a tener que seguir vivo sufriendo tu enfermedad hasta que llegue tu momento. Porque por derechos humanos no te puedes morir antes, ¿no? Eso también se me hace una estupidez y una pendejada. Porque, oye, güey, no mames. O sea, lo estás dejando sufrir en vida, güey. O sea, no te pases de lanza. Y hay otros derechos humanos, tales como la comida, la vivienda, las primeros necesidades físicas primarias, que dicen, el todo ser humano tiene derecho a todo eso. Güey, ¿y quién se los va a proporcionar si no es él mismo? Hay niños que nacen sin un padre, sin una madre. Y dice que eso es un derecho humano. Desde ahí estás torciendo tu misma propia ley. En lo mismo que dices, nace un niño y la mamá lo abandona. Ese niño ya no tiene ese derecho. Y tú dices que tiene que tenerlo. O sea, ¿qué vas a hacer con la mamá? ¿La vas a meter a la cárcel? ¿La vas a obligar a tener un niño que ella no quiso? ¿Lo tuvo por la fuerza? No, por él. Olvidémonos de la circunstancia. ¿No? No, no vamos a irnos más para atrás porque vamos a hacer esto un desmadre. Pero al final de cuentas, desde el momento en que la mamá ya no quiere tener hijo, lo tuvo, ni pedo, lo tuvo. Pero si ya no quiero hacerme cargo de él, ¿lo abandona? Si nuestras leyes como humanos no las llevamos, al final de cuentas es a lo que voy, no las llevamos a llevar a rajatabla y queremos poner más leyes a otros seres que ni siquiera conocen de esas leyes. No las conocen, no las asimilan, no las piensan, no las viven. Un perro no sabe nada de una sociedad, no sabe nada de una ley, no sabe nada de una regla, no sabe ni siquiera ser una persona. O sea, ¿por qué dicen eso? Cuando entras en ese sentido, creo que al final de cuentas estás en una contradicción. Discúlpenme la palabra, como dijo Poder, son unos enfermos mentales porque ni tú como persona estás aterrizado en tu realidad como humano. Y ahora algo importante que les ofende a muchos y seguramente mucha gente va a saltar aquí y se nos va a aventar a la yugular. Algo que dijo muy bien Marcos, no quería olvidar este punto, no quiero olvidarlo y comentarlo. A mí me ha tocado que a la gente le digo eres un animal y se ofenden güey, se ofende porque le dices eres un animal y naturalmente por naturaleza entonces me les digo ah, no eres animal entonces dime qué eres, eres un hongo, una planta, un pez. Dime qué chingados eres entonces. No, es que sí soy animal, sí pertenezco pero no soy tan animal. Luego me contestan así, no soy tan animal. Verga güey, entonces qué diablos eres. O sea, yo creo que esta parte también es falta, la neta, sincera y honestamente, de mucho estudio. Estamos en una sociedad en la cual desconocemos la terminología de las palabras, nos falta mucho conocimiento, nos falta estudiar más físicas, física, naturaleza, biología para entender de lo que estamos hablando güey, porque yo siento que toda esta gente cuando empieza a hablar de esas cosas, de humanizar a los animales o de personalizar a los animales, estoy casi 100% seguro que es gente ignorante o medianamente ignorante. Entonces, al final de cuentas, yo creo que si partimos desde ese concepto o desde ese punto de vista, se les cae todo su argumento, creo yo, desde mi punto de vista. Yo no consigo comer con un perro en la mesa, yo no consigo dormir con un mismo perro en la misma cama, para nada, no compartiría eso. Y no sé cuántas cosas más, como hacerles unas fiestas o así. O sea, yo entiendo que pues sí, dices, pues igual que yo, le hago su cumpleaños y todo, pero pues también no mames, no le vas a poner un gorrito, un pastel a tu perro güey, no mames, le pones un pastel de chocolate y lo vas a matar, no seas pendejo. O sea, hasta eso, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy denso y muy complicado, pero al final de cuentas, creo que desde los principios básicos etimológicos de las palabras, creo que desde ahí partimos mal. No sé ustedes qué opinan. No, pues está cabrón. Pues es que desde un principio, o sea, ya lingüístico, es que hay errores, hay errores, simplemente no tendría que hacerlo. Pero vámonos, dicen, no, no soy humano, recuerden la frase de uno de los locusts, de Gears of War, dice, homínido, homo sapiens, es una forma de describir a un animal, homo sapiens sapiens. Quien recuerde esto, pues desde ahí ya va el problema, porque hasta incluso hay gente que dice, no, está prohibido aquí animales. Ok, pero entonces, ¿qué somos? Hay gente que te lo llega a poner así, animales, o sea, incluso hasta personas. Tú que eres humano, no tienes prohibido entrar aquí. Ah, no, es que yo no soy animal. Y es gente que se supone que tiene estudio. Entonces, es un problema ahí porque, y como bien lo dijiste, hay gente que no tiene este, los conceptos bien plasmados, y pues cree que puede crear leyes de la nada, decir, pues, animales, todos los animales están prohibidos, todos. No, sí. Entonces, es, es este punto, no es decir, hidrolatar, o aventarme flores a mí mismo, pero es que hay gente que, como no tiene el conocimiento, pues, cree saberlo todo. Y a todos aquellos que no tienen el conocimiento, pues, es por eso, que creen, que a la hora de decirles, como tú en tu caso dices, estás bien animal, se enojan, se enojan. Y eso es malo, a la hora de ir a sus manos. Se enojan de su misma ignorancia, ¿no? Al final de cuentas. No de lo que tú les hayas dicho, sino de su ignorancia. Exactamente. Sin duda. ¿Cómo se llama este cabrón, el encantador de perros? Es Armillán. Es Armillán. Este güey es una pinche rigatota para el tema de los perros, ¿no? Obviamente, las mascotas, este, creo que es la mayor cantidad de mascotas que tienen los héroes humanos, ¿no? Perros. Se lo lleva de calle, de gatos, pescados y etcétera, ¿no? Este cabrón, ¿qué es lo que dice programa tras programa tras programa tras programa? Y caso tras caso tras caso. No humanicen, tienes que comportarte como, o sea, uno, como dueño del perro, tiene que comportarse como el líder de la manada, no como soy tu papá, ¿no? Así es. Entonces, desde ese punto, él ya está haciendo las cosas bien. Desde ese punto, él ya se está diciendo, güey, si quieres tener tanto mascota chingona, trátala como es, como un perro, no lo trates de otra manera que no sea. Es como si yo te dijera, güey, no mames, este, yo soy Goku, güey, me siento toda mal, entonces, este, mi hijo va a ser Gohan, y lo voy a tratar como Gohan, y lo voy a agarrar a putazos, y lo voy a entrenar, para que te conviertan en su perro, exactamente, siento que es la misma mamada que están haciendo, a esto. Yo creo que sí, yo creo que todo va, en ese desvagre, desmadre, desborde, tan estúpido, que yo creo que, más, yo siento que nos estamos volviendo más animales, con ese tipo de ideas pendejas, que los mismos animales. Es que sí, yo siento que no somos ni animales, somos una puta plaga, güey, porque no te lo, te lo puedo hacer fácil, güey, hacen un pinche, en un pinche terrenote, ¿qué te gusta? 20 hectáreas, o no sé, ¿no? Un chingo de condominios, departamentos, de esos pinches palomares, más tardan en hacerlos, que en los que, toda la puta gente ya se metió a vivir ahí, cabrón. O sea, es la puta plaga, güey, ni las cucarachas llegan a ese nivel, güey. A ese nivel estamos nosotros acabando con todo ese desmadrid, más aparte, échale que la mentalidad toda pendeja de mucha gente, que digo, que yo no me jacto de ser como que el puta, el pensador, el chingo, no, 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 pero por lo menos, trato de que, pues, mi hocico tenga coherencia con mis actos, ¿no? Y tratar de ser lo más coherente posible en general, pero ya irnos a los extremos y estar pensando mamadas así, güey, ya hasta me emputé, güey, ya vamos a la chingada. No sé si tengas algo más que agregar al respecto, mi querido Marcos. Fíjate que los puntos que nos dio Marcos son interesantes, son dignos de analizar y profundizar un poquito más. Yo creo que si los que nos están escuchando les gusta este tema, yo sé que no hubo tanto desmadrid el día de hoy, que sí nos vimos muy serios, que no es la temática de este podcast, pero el tema creo que sí está algo también denso, algo también no era nuestra intención tomarlo como a la ligera, porque no queremos que se tome este tema como que un desmadre, sino más bien como que se reflexione, se medite, se piense, se analice para que ustedes hagan su propia conclusión, hagan una retrospección de lo que están haciendo como personas. Y la verdad es que sí me ha tocado, yo creo que con esto cierro mi opinión y a mí siento feo que me ha tocado que a veces le damos más atención médica auxiliar a una mascota, a un animal, a un perro que a un ser vivo. O sea, yo te podría poner, o sea, les pinto ese escenario. Hay un accidente, atropellan a un señor con su perro. Yo siento que es más fácil que le den atención más rápida al perro que al señor. Se los juro que es para allá vamos, para allá vamos. Y eso ya no es de humanos, esos ya no es de perros, como iniciamos este podcast. Yo siento que eso ya no es de humanos, eso ya es de gente culera, de gente ojete, de que prefiere la vida de un animal a la de un ser humano. Entonces ya no somos humanos. Entonces por eso les decía y con eso cierro de que nos estamos volviendo animales en vez de volvernos humanos, más humanos, que es lo que estamos deseando como sociedad. Como, como dijo poder, como plaga al final de cuentas, ¿no? Sí, es la puta plaga. No, pero es que también yo lo pensé de momento que podríamos tirarnos al, 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 al vicio, al desmadre. Ah, al parte. Pero es que también es eso, güey, si tú agarras estos temas y te vas al desmadre y no son tomados con seriedad, pues toda la gente va a seguir diciendo, no, pues sí, vámonos al desmadre y estos, es que no es correcto, güey, ¿no? Así es. Entonces yo creo que este tipo de temas, si va a tocar muchísimas veces que cuando toquemos este tipo de temas, más que echar desmadre, pues va a ser un poquito más serio, ¿no? Porque al final del día también hay que darle la seriedad correspondiente a ese tipo de temas, que a mí se me hace muy alarmante, la neta. Sí, sí es alarmante, definitivamente. Pues señores, señoras y señores, no sé si tengan algo más que opinar. Me quedo, Marcos. Pues vamos a agregar un punto ahí, al, a los temas. Sí es, como lo dice Poder, sí es alarmante, porque, recalcando sobre el tema de este, que ocurrió ya del perrito, se le dio más énfasis, y cuánto no estuvo en Twitter, en Instagram, TikTok, y las noticias del caso de este señor. Así es. En cambio, tú ves otros casos, lo que lamentablemente es cierta señorita, o vamos a ponerlo así, ¿cuántos de ustedes recordarán el caso de la chica en el que está en un edificio, está pidiendo ayuda durante 10 minutos, no ve la ayuda, pues a decir, pues en que caiga en las manos de este sujeto a que pierda yo la vida, se arroja de mínimo 10 pisos y pierde la vida. Nadie le hizo caso a este caso, nadie le hizo caso, le hicieron caso, un día y se terminó, no pasó nada. En cambio, con el del perrito estuvieron una semana, dos semanas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, como diría, no nos, yo no lo vería más, nos estamos volviendo más animales, sino nos estamos más deshumanizando, con lo que se necesita ser humano, y estamos humanizando con lo que no se debería de ser humano, porque va a llegar un momento en el que, pues quiero tener derechos sobre la tecnología, quiero tener derechos de las plantas, en realidad, ya viéndolo de una manera más realista, más legal, más en términos de derecho, realmente, ¿qué es más, este, para terminar con esta duda, ¿qué es más productivo a largo plazo? ¿Una persona bien estudiada, bien capacitada, en un ámbito laboral, que promueva a su país a un desarrollo, o un animal que nada más va a vivir 10, 15 o 20 años? Esa es la duda que yo dejo. Pues así es. No, pues acá, bro. Creo que esa, esa última, estrofa también del Marcos, si está completa, al final de cuentas, pero Marcos, esperemos, como dijo Poder, que esto sea una moda, y que ahí termine, que en un futuro no muy lejano termine, y regresemos a la, lo digo entre comillas, subrayado a la normalidad, pero bueno chicos, esperemos. Vamos a despedirnos, yo soy Dracón, estuvo conmigo, mi querido Poder Latino, gracias Poder. Pues aquí nos vemos una vez más, en esta emisión de episodio de Podcast, y pues bueno, nos escuchamos en la siguiente. Gracias mi querido Marcos, por acompañarnos. Este es un placer otra vez, espero ya estar aquí, de regreso, y pues, nos vemos hasta la próxima muchachos, como ya era costumbre mía, de tiempo atrás, mínimo hace un año, se cuidan, se protegen, nos vemos hasta la próxima. Hola pues, te vamos a dar tu estrenón, hoy te toca tu estrenón, porque es la primera vez que participas, en esta nueva sección, en este nuevo concepto, que es, toma libre el podcast. Yo me despido, nos vemos hasta la próxima, y nos vemos, recuerden escucharnos, cada jueves, tenemos un episodio nuevo, y bueno, pues ya después de haberla, después de haber armado un desmadre, el día de hoy, es momento de irnos, ¿les parece? Vámonos. Vámonos, yo espero que en su casa, se estén partiendo la madre, por el tema, y que digan, no yo tengo la razón, yo no, y nos hagan su comentario, y su resolución, pues aquí abajito, en la caja de comentarios, en el chat, y nos vemos, hasta la próxima, bye bye morros, nos vemos. Una vez más, hicimos un gran espectáculo, el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin pagar, el ingeniero Changuito, nos vemos hasta la próxima. Chau.